Pudo haber sido cualquier circunferencia entre cualquier meridiano Puedes creer que está en tu esencia, enloquecer, ¿qué me gano? Me soñé en diendo una daga tan sediento en tus manos Llevo toda la saga siendo el villano Solamente estoy cumpliendo con la carga de ser senda Al presagio, lo que ofrendo es la magia, lo que enmiendo es el plagio No me vendes la laca, no me siento en el acto Soy la puja en la paja, soy cemento entre el pasto Incendio todas las falsas con tu insignia embrujada Y aún ganas cada baraja con la misma jugada Que mientras te creas divina yo seré el papado Exacrado de insulina, proserio, papá En el viento de la mente, toda la vida se ahoga Este desierto es abismo, un lugar acribillado De vez en cuando viajeros andan y vienen al mar Y al cruzar por el desierto, van a regarlo a florear Hablamos largo, entendido, fui yo quien más te vio Vio, estaba sobreentendido y se lo dejaste a Dios Tu nombre es Alvia y te pido que no te creas todo el guión Seas quien me salvo, por quien todo está yo Ay, como se rato Ratoñando un incentivo, dejé la pesca ir Sé que la bruma me sigue donde apetezca ir Entre el betún, lo impoluto y concederme el castigo Tendrás el gusto de restregármelo No se va a poder cantar a mi avión Esconder el sol cuando yo me vaya Y que el polvo gris quedara mi voz Marchite la flor en la jacaranda Que se va a saber, no me dejes ir De vivir dolor donde no hay palabra Y reverdecer con la misma suerte que trajo lluvia Si lo ven, déjenle, solo va al desierto a llorar su pena Que la miel del querer cuando no se tiene que fuerte quema Te quieres soltar, quieres quererte, es de aquí Sin esperar, como un terreno espaciado En diagonal, como galaxia y al fil Sobre la almohada, enmudeciendo, extasiada Sin mostrar nada, aunque te atrapa Como la sangre al vampiro Lo que duran las caminatas Hasta dejarte larañas Adoleciendo, con algo siempre aliviamos Como ahora siento el cuerpo ausente y liviano Llego en toda la sala, cierro el riñón Llego en toda la sala, cierro el riñón